El Banco Central de Nicaragua publicó este 1 de marzo del 2022 las estadísticas de remesas procedentes del exterior, correspondientes al mes de enero del año en curso. De acuerdo con los datos mensuales publicados en el mes de enero, las remesas totalizaron 194.7 millones de dólares, registrando un aumento del 22.5%, equivalente a 38.6 millones de dólares adicionales con respecto al monto recibido en igual mes del año pasado. Según el informe, las principales fuentes de origen de las remesas fueron Estados Unidos con el 67.6% del total, le sigue España con el 12.4%, Costa Rica totaliza el 11.7%, Panamá el 2.7% y Canadá el 1.2%, lo que en conjunto representan el 95.6% del total recibido en el mes de enero, lo que convierte a Estados Unidos como el país con mayor inyección de remesas para Nicaragua. Asimismo, se observó que las remesas procedentes de Estados Unidos mostraron un crecimiento interanual que representa el 40%. Las de El Salvador crecieron en el 22.2%, las de Canadá y Costa Rica en 15% y 6.1% respectivamente, mientras que las remesas procedentes de España registraron una disminución interanual del 4% para Noticias 12. Gabriela Solórzano.